De casería Con los amigos de siempre Yo me voy de casería Y en la venta guaparía El primer café caliente Es de no ser Y en la venta guaparía El primer café caliente ¿Qué pasó, Marcos? La zona era buena ¿No le viste salir a pasar por la panda, Marcos? Esto no va bien, eh Marcos, ¿no le viste pasar por la panda? Sí, pero le estaba esperando Pero ya que empezó a tirar el sur, digo, pues... Ya, pero, hostia ¿Cuántos tiros le hiciste? Cuatro Aquí estoy con Santi, padre y Santi, hijo Los dos vieron en Hayumenudo y vieron al osu esta mañana Bueno, no sé si sería osu o osa ¿Cómo era? ¿Cómo era? Díselo Cuéntalo tú Pues no era muy grande Era... O sea, no era de los más grandes ¿Y le visteis muy cerca, muy lejos? ¿Cómo? A diez metros A diez metros ¿Y qué hacían los? Pues nada Cuando le moceamos se volvió Se volvió, eh ¿Qué venía? ¿Derecho a vosotros? Sí, sí, sí ¿Y no tuviste miedo tú? ¿Eh? ¿O no? Algo Algo, eh ¿Habías visto alguna vez a alguno? Bueno, en fotografía, eh En cámarcelo, ¿verdad? Los habíamos visto Bueno, hombre ¿Así que no tuviste miedo? Algo ¿Y viste algún jabalí después? Sí ¿Cuántos? Uno Uno ¿Y tu padre mató a alguno? ¿Sí? Sí ¡Joli! ¿Cuántos tiros le tiró? Uno Uno, eh Es muy bueno tu padre, eh Tirar bien, ¿verdad? Vale, anda, muy bien Vale, ahora no me lo cuelgas Qué colmillos tiene No, 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 no No, 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 no ¡Qué ojo! Sí, ahí, ahí Estaraba, faltaría aquí ¿Qué? ¿Cuánto pesas, Alfredo? No puedo con él, ¿eh? Eso que... Más que 10 segundos ¿Cuánto da? Cuesta 90, ¿no? Si lo pena, eh Porque hasta Gordo No hay que le parió Por lo menos, sí No sé, yo no se aprieto ya Tira el rodillo, ¿no? Tiene aquí, mira La pata automa Tiene aquí Aquí, aquella zona Tiene la pata automa Tiene la pata automa Tiene la pata automa ¿Tú ahí? No, no, no Estamos viendo el de la pata Ah, abajo Tiene la pata Ah, es que hay otra silla Tiene el puerto allí Ahí sí, ¿o qué es? Ahí está ¿Qué es eso? Joder, qué pila gente Hoy no quedó una gente al Llévanas ¿Qué? Sí, que ha tenido Y el de la cabeza dice que O también Bueno, Serafín decía que 90 kilos Y dice, bueno, última hora Esperad un poco, esperad Aaaaah La buena Aaaaaah No, no, no Resulta Vercube Mi 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 lo